lote número 25 son 10 hembras de levante el peso total para ellas es de 2120 kilos ese promedio para cada una de 212 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6 mil 800 pesos por kilo pesadas a las 9 y 44 de la mañana lote número 25 con 10 hembras de levante